Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido. Aquí estamos por arrancar esa sesión del día jueves 28 de mayo. Estamos en vivo desde dos países europeos que se están despertando, renaciendo después de su trauma, saliendo del confinamiento, de la cuarentena. Nosotros seguimos aquí con ustedes en Online Virtual Education. Soy Emanuel Yubernia y su red de distorsiones autorizados. Les damos la bienvenida. Este, estamos presentes en Online Virtual Education a través del vivo, como ahorita, de la repetición en Overnia Oficial YouTube. Así que búscanos en Overnia Oficial en YouTube. No dejes de bajar tu reconocimiento, tu diploma en la aplicación overnia.mx. Registro todos los cursos dan derecho a un diploma, así como evaluarnos. Por favor, es muy importante arranquear, evaluar nuestros ponentes, nuestras pláticas, para dar tu opinión y pedirnos nuevos temas que te interesan. Recordemos que ya con nuestros socios estratégicos, nació Caliana, la primera plataforma de venta online de productos de belleza, salud y bienestar, incluyendo los mejores productos para tus pacientes, con un sistema de código y de comisión para ti, doctor. La primera plataforma del estilo en México y Latinoamérica. Y es un enorme placer recibir a dos amigos, una amiga y un amigo. Empezamos con ella, con la directora internacional de laboratorios Softfield, la marca que orgullosamente representa Overnia y sus distribuidores en México, la primera marca de microcámeras francesas hechas desde Europa. Vera Psicoidia está con nosotros y les quiere dirigir una bienvenida en español, porque tenemos el placer que esa gran amiga ucraniana que vive en París es políglota. Así que salúdanos. ¿Y cómo estás, Vera? ¿Cómo va París? Hola, Emanuel. Gracias. Soy rusa. Perdón. Gracias. No, no. Gracias, México. Buenos días a todos. Estoy muy contenta hoy que vais a escuchar y esta información muy importante sobre Softfield y que vais a ver nuestro gran amigo y gran experto, doctor Jesús Chicón. Les agradecemos también mucho para el interés a nuestros productos y estamos trabajando para vosotros para facilitar su trabajo cada día. Pues si tenéis preguntas sobre nuestras cánulas, también podéis contactarme directamente, claro. Pero les digo otra vez que nuestro distribuidor oficial en México exclusivo es la empresa Overnia. También les agradezco de antemano de mirar aquí, veis Softfield Headquarters, es nuestra página en Instagram. Pues les agradecemos de seguirnos en Instagram también. Siempre podéis ver muy buenos vídeos interesantes y muchas informaciones nuevas sobre nuestros productos. Pues les agradezco y doy la palabra al doctor Jesús Chicón. Buenos días. Ahorita presentamos a Jesús. Gracias, Vera. Es un enorme gusto. Gracias. Qué buen español. Y mandamos un saludo a la doctora Giovanna desde León, también a Úrsula y Hernán, conectadísimos desde Monterrey. Saludos, qué gusto tenerlos y tenerlas conectados. Y con nosotros alguien que no falta presentar, pero seguro les gustará recordar que el doctor Chicón ya vino a México, ya nos dio algunas catedras y un tour en el país hace un par de años. También obviamente es gran experto, ya vino hace varios años. Es un doctor muy entreñable español, pero sobre todo especialista, especialista en todas las técnicas no invasivas, no quirúrgicas, con grandes bases anatómicas. Y un arduo conocimiento a lo largo de muchos años es hoy Spica, reconocido internacional de varias marcas, marcas de hilos reabsorbibles, marcas obviamente como Softfield, de la cual es embajador. Y también de unos productos de inyección no permanentes, los cuales le permiten tener la capacidad de maniar y de maniobrar todas las armas a su disposición, empezando por las micro cánulas. Así que hoy una cátedra muy práctica con el doctor Chicón. Me da un enorme gusto volverte a ver, aunque sea a distancia, Jesús. Y esperemos que pronto los aviones y la vida remuden, porque sí, hará falta meter mano, practicar. La canula se enseña, pero antes que nada se siente y se practica. Así que adelante, bienvenido, siendo las 12.05 el día 28 de mayo 2020. Casi terminando esta semana y ya las 5 nos volveremos a conectar desde Argentina con otro amigo para hablar de ingeniería cuántica, medicina cuántica, futurología, inmunología. Un gran speaker, no se lo pierden, sino la repetición en el canal de YouTube. Sigan a Jesús Chicón en sus redes, es muy activo, da muchos tips, sobre todo en Instagram, doc.jesuschicón, pero también Jesús Chicón en LinkedIn y también en Facebook, dr.jesuschicón. Gracias Vera, gracias Softfield, un saludo a Isabel y a todo el equipo de esas cánulas y la palabra es tuya. Gracias Jesús. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos. Como siempre, un placer, un placer el poder compartir y gracias de verdad de todo corazón a todos los que hacéis posibles este punto de encuentro entre profesionales, que creo que es donde realmente entre todos hacemos cada vez más grande nuestro sector, más seguro para los usuarios y más eficaz para satisfacción de los pacientes y por supuesto esa satisfacción profesional que nos da tener herramientas cada vez más sofisticadas y que nos permiten crear auténtico arte. Hoy me gustaría compartir con vosotros mi experiencia, mi experiencia con lo que es el, voy a compartir pantalla, con lo que son las cánulas, las microcánulas. Hay una cosa que no sé si se puede, vamos, yo lo digo, lo digo abiertamente, lo digo siempre. Ya la vemos, ya la vemos, nada más hay que proyectarla Jesús. Ya estamos adelante. Sí, perfecto. Y una cosa que yo siempre digo y además lo digo de verdad es que Sofi tiene las mejores cánulas del mundo y es algo que es incontestable. No solo la gama, ahora lo vamos a ir viendo todo, lo vamos a desgranar, no solo la gama Precision, sino la Easy Guide. Es decir, cada vez tiene las mejores del mercado y cada vez va aportando valores añadidos que hacen nuestra práctica mucho más sencilla y mucho más segura. Me gustaría daros tips sobre la marcha, hacer un poquito también, contaros un poco lo que es mi filosofía a la hora de trabajar y luego, sobre todo, no quiero extenderme mucho en la presentación porque hago un vídeo cortito que he traído para compartirlo con los compañeros. Y luego, sobre todo, pues la parte de ruegos y preguntas que lógicamente es lo más interesante, lo más atractivo, que es donde ponemos en común el conocimiento de todos, el conocimiento común, el acervo común. Bueno, pues vamos a ver lo que es el soft feeling technique, la técnica de soft feeling, que es un juego de palabras de soft feel y lo que es un relleno suave. Es decir, es un juego de palabras donde, en definitiva, lo que hablamos es de hacer abordajes lo más naturales posibles, donde vamos a garantizar siempre una naturalidad del resultado. Y si no es así, si hay determinados casos donde hay pacientes que les gusta ser un poquito más resultonas, más evidentes, pues lo podemos hacer perfectamente, pero que seamos siempre nosotros los que tenemos siempre el criterio médico en base a la demanda de nuestros pacientes de tener el control del resultado de nuestros tratamientos. No que los resultados sean un poco aleatorios y que estén fuera de nuestro control. De ahí, tener recursos como pueden ser las cánulas nos va a dar una enorme precisión a la hora de ejecutar lo que es el performance de nuestros tratamientos y, consecuentemente, los resultados van a ser realmente predecidos. Bien, ¿cuáles son las claves fundamentales para una inyección exitosa? Principalmente es el conocimiento de anatomía y de la anatomía del rostro, si las inyecciones son en el rostro, y lo que es la fisiología del envejecimiento. De esa manera, podemos entender cómo, qué está pasando dentro de nuestro organismo y utilizar no solo los recursos, sino las estrategias adecuadas para ir frenando todo ese proceso de degradación y de envejecimiento cutáneo y dérmico. Por supuesto, y consecuentemente a esto, lo siguiente es hacer un adecuado diagnóstico, ver cuáles son las áreas a trabajar y de ahí establecer cuáles son los posibles rellenos que podemos utilizar, las cánulas, o lo que son los dispositivos en general que vamos a utilizar en esa estrategia terapéutica. Luego, pues, lógicamente, si seguimos descendiendo, hay que utilizar una adecuada técnica de inyección que esté adaptada a la indicación que hemos decidido que vamos a utilizar para obtener, insisto, esos resultados naturales y duraderos sin desalojo social. Es decir, que no conlleven una baja social. Las pacientes quieren ya estar guapas, estar bellas e incorporarse a su vida cotidiana en el minuto siguiente al salir del consultorio. Y luego, por supuesto, hacer unos tratamientos apropiados y en el caso de que los efectos secundarios ocurrieran. ¿Cuál es la mejor manera, yo siempre digo, de trabajar sobre los efectos adversos? La mejor manera es que no aparezcan. ¿Cuál es la mejor manera para que no aparezcan los efectos adversos? Es trabajar con materiales y dispositivos top, que sean gold, estándar. Yo siempre digo que lo normal en la vida, en todo la vida, en la profesión y en la vida, lo normal es ser normal. Por eso se llama normal, porque atiende a la campana de Gauss, es decir, atiende a la norma. Lo raro es ser excepcional en un sentido o en otro, por bueno o por mal. ¿Qué es lo que diferencia la excepcionalidad, la excelencia de la norma? Simplemente los detalles, los matices. Cuidar ese aspecto donde el otro dice, va, si por esto no pasa nada, es justo ahí donde pasa. Es justo eso lo que te hace ser excepcional. Entonces, si trabajas con lo mejor, si cuidas cada pequeño detalle, seguramente obtendrás la excelencia. Se suele decir que el éxito es una ciencia. Dice, si se dan las condiciones, el resultado se da siempre. Entonces, cultiva las condiciones del éxito y seguro que se da. Lo que no puede ser es que seas un descuidado, no cultives las condiciones del éxito, que es el trabajo, el cuidado, la dedicación, el mimo, la pasión. La pasión, sobre todo la pasión. Y querer obtener un resultado exitoso, si no lo cultivas, es complicado. Bueno, el rejuvenicimiento facial, un poquito de historia, pero sí que me gusta siempre poner esto porque me lo preguntáis mucho. Me decís, oye Jesús, mejor aguja o mejor cánula? Yo siempre digo lo mismo. Un buen profesional tiene que saber manejar perfectamente la aguja y la cánula. Y que la decisión de utilizar uno u otro dispositivo sea su criterio profesional, no sea su incapacidad profesional. Es decir, no, Doc, yo solo uso agujas porque no sé utilizar cánulas. Eso es como si un jugador de fútbol, un delantero centro, yo que sé, Cristiano Ronaldo, dice, no, no, yo solo marco goles con la pierna derecha. O sea, ¿cómo? Tú marcarás goles con todo, con la pierna derecha, con la izquierda, con la cabeza y con la mano de Dios, de Maradona. O sea, tu trabajo es marcar goles. Pues esto es igual. Es decir, tú tienes que saber utilizar perfectamente con total destreza la aguja, la cánula y todos los dispositivos que la industria pone en nuestras manos. Y luego ya, dependiendo de tu criterio, utilizarás una cosa u otra. Siempre, como primera elección, siempre es mucho mejor la cánula. ¿Por qué? Porque los tres grandes miedos con los que vienen las pacientes es el dolor, los efectos adversos, es decir, hematomas, etcétera, etcétera, etcétera. Y la baja social con la cánula los elimina. La cánula es mucho menos dolorosa porque son muchos menos puntos de entrada. Tienes muchos menos efectos adversos, tipo inflamación, hematoma, etcétera, etcétera. Y la incorporación a la vida social es Ixopacto. Sale de la consulta y parece que no se ha hecho nada porque solo hemos utilizado muy poquitos puntos de entrada. Esa es la norma, es decir, siempre utilizar la cánula. ¿En qué casos vamos a utilizar la aguja? En pacientes donde la progresión de la cánula sea previsiblemente muy difícil. Es decir, pacientes donde tengan una piel muy, muy fibrosada porque tengan o bien un lifting quirúrgico previo o porque tengan muchas cicatrices de acné, hayan tenido muchas lesiones en la cara y esté muy cicatricial ese tejido. Porque ahí hay que hacer tanta energía, tanta fuerza, que la disección roma de la cánula va a provocar más desgarros casi que en ese caso lo que es una sharp needle, el corte limpio de una sharp needle. Solo en esos casos utilizaremos aguja frente a cánula, pero el resto va a ser siempre la cánula frente a la aguja. Bien, ahí tenéis las diferencias entre una y otra. Donde veis lo que decía, los puntos de entrada son mucho menos con la cánula, los resultados son mucho más homogéneos con la cánula, puedes abarcar mucha más área a tratar con la cánula y es mucho menos traumático, menos dolor, sin desalojo social, etc. Esto es lo que hemos comentado. Fue precisamente la doctora Sandrine Saban, quien en 2009 lanzó esta soft feeling technique y luego ya a partir del 2010 ya todo lo que es el launch a nivel mundial de tanto las cánulas como lo que es la propia técnica. Bien, los principios básicos. Lo que buscamos es un método revolucionario basado en el relleno con una cánula de punta roma, lo cual ofrece todas esas ventajas de atraumático, no doloroso, etc., etc., que ya hemos hablado. Y lo que buscamos es voluminizar y estirar la piel, lógicamente, sin cirugía. No solo sin cirugía, sino con una técnica mínimamente invasiva. Yo muchas veces hago tratamientos de determinadas áreas del rostro con dos únicos puntos de entrada. De hecho, la doctora Sandrine Saban tiene su técnica, que es la DOP, que es la Deep One Point Technique, y la SOP, que es Superficial One Point Technique, donde con un one point es porque con un solo punto aquí en el punto yugal, con una cánula de 22 centímetros, rellena toda la cara. Entonces, es francamente confortable para el paciente. Por eso, no solo sin cirugía, sino mínimamente invasivo. Es mínimamente invasivo. Los resultados son completamente naturales, inmediatamente visibles y además son duraderos. Eso, lógicamente, va a depender del material que utilicéis. Y el traumatismo es mínimo a nivel de piel, respeta completamente al ser la cánula, tenerse la punta roma, todo lo que son las estructuras vasculomerviosas, la respeta total y absolutamente, y no tiene efectos negativos o dolor y, por supuesto, no tiene desalojo social. El procedimiento es simple, es riguroso, bien estandarizado y se trata la cara de manera integral en una sola visita para no hacer que la paciente, y menos ahora con el tema del COVID, que vamos a intentar optimizar el rendimiento de mejor visita para que la paciente no tenga que estar yendo y viniendo y paseando y expuesta a un posible contagio. Esto ahora es un aspecto, un tip que tenéis que contemplar, seguro que ya lo estáis haciendo. Bueno, creo que todavía no podéis trabajar, creo que es a partir del 15 de junio cuando ya salís, pero bueno, pues a partir de ahí vamos a cuidar mucho las visitas, como yo digo, las visitas gratuitas. Es decir, no, vente y te reviso y ven otra vez. Vamos a controlar ese aspecto. Y luego es un verdadero avance en todo lo que es la historia de la gestión del envejecimiento. Bien, los principios básicos se pueden resumir en estas tres grandes áreas de trabajo, que es un adecuado diagnóstico con un inventario global de las pérdidas de volumen y líneas, la predicción de las zonas de estiramiento de la piel o vectores de estiramiento de la piel, consecuentemente a ese diagnóstico una adecuada selección de rellenos, muy importante, dependiendo de la viscosidad y demás. Ahí tenéis, pues sé que me consta que los compañeros de ahí de Overnia, pues tienen unos materiales fantásticos, como todo lo que es el picocial de biopsis y todos los productos de la gama Gilmed, con el volumen, el lips, el lips off, universal, fine lines, etc. O sea que tenéis material de sobra para hacer caras espectaculares. Utilizar, consecuentemente, los puntos de entrada y, por supuesto, la microcánula. Ahí que vamos a elegir, pues varias variables, varios aspectos, como es la longitud, el diámetro, etc. Los cuatro tipos de procedimiento de inyección es el de voluminización con inyecciones profundas, esto no es nada nuevo, el NAPASH para volver un aspecto más jugoso a la piel, todo lo que es el stretching para buscar ese efecto lifting y lo que es el relleno lineal de arrugas, para cuando haya arrugas lineales. Y con todas esas técnicas, es decir, basándonos en un adecuado diagnóstico, con una adecuada selección de relleno de microcánulas y de puntos de entrada estratégicos y decidiendo qué tipo o cuáles de estos tipos de procedimiento vamos a combinar, pues vamos a trabajar con una garantía de que el resultado va a ser casi con total seguridad que nosotros y, lógicamente, nuestra paciente desea, que es la finalidad de nuestro trabajo, que es satisfacer la demanda de nuestra paciente. Formas de pinchar, pues una un poquito más superficial o otra un poquito más profundo. Pues las más superficiales se hacen con productos más fluidos y a nivel más profundo se utilizan rellenos más viscosos, más voluminizantes y las cánulas varían. Es decir, el gran binomio que tenéis que buscar, el ratio que hay que contemplar en una cánula es lo que es la relación entre la resistencia y la flexibilidad, la rigidez y la flexibilidad. ¿Por qué? Porque necesitamos cánulas que sean lo suficientemente flexibles para adaptarse perfectamente a las convexidades y concavidades de las estructuras faciales, pero luego a la vez necesitamos cánulas que sean un poco rígidas que cuando tú le pides ir un poco más profundo y tienes a lo mejor que atravesar un pequeño plano muscular para irte ya supraperióstico, se comporten con esa rigidez porque si es demasiado flexible no atravesaría ese plano muscular. Entonces tienen que tener esa flexibilidad y rectidad y eso es difícil de conseguir. De hecho, insisto, las mejores del mundo, porque para mí son perfecto esa combinación entre flexibilidad y rigidez, son las cánulas SOFIN. La gente que les da, los compañeros que ya lo hayáis probado seguro que me dais la razón y los que no, por favor, os animo a que utilicéis un recurso tan tan valioso como este. Hay un montón de puntos de entrada, algunos tienen más riesgo que otros, por ejemplo, la clavela es un punto de entrada que tiene sus más y sus menos, pero bueno, es un punto que utilizamos con bastante frecuencia para trabajar todo lo que es cuando hacemos las rinomodelaciones, ¿vale? La zona de pómulo es un punto que utilizamos la mayoría de la gente, el punto yugal, este es el que os decía, desde donde se hace el SOF y el DOC del Sandrin-Seban, todo lo del punto nasal, ¿vale? Hay el del comisural, barbilla, submandibular, el ángulo mandibular, el pretrago, el temporal, el de la frente y el de la nariz, ¿vale? Entonces, todos estos son posibles puntos que están más o menos estandarizados para trabajar determinadas zonas. Esto un poco a modo de protocolo, pero luego te puedes inventar los puntos que quieras siempre y cuando, por favor, conozcas bien la anatomía y sepas que no vas a entrar en un área conflictiva en cuanto a estructuras vasculonerviosas. Pero luego, cuando ya todos nos volvemos más artísticos y ya dominamos mucho las técnicas, puedes entrar en puntos ya inverosímiles porque te viene bien para hacer un determinado trazado para elevar la cola de la ceja o para subir un poquito la cabeza de la ceja, ¿vale? Pero bueno, eso ya cada uno tiene ya su técnica avanzada. Vale, ¿cuáles son las características de las microcánulas? Lo primero, ya lo hemos dicho, la punta de roma para no dañar los tejidos. Un aspecto importante es que tiene un orificio lateral porque originalmente las primeras cánulas tenían el orificio en la punta de tal manera que cuando la introducías, el propio tejido, al chocar con el tejido, hacía de tapón, hacía de tope y tenías que hacer mucha fuerza de extrusión para que saliera el producto. Ahora esto ya no pasa por ese orificio lateral. Luego lo que os decía es la flexibilidad que tienen para asegurar ese deslizamiento suave dentro de los tejidos, pero a la vez conservar ese punto de resistencia. Y esa estructura diseñada para adaptarse a todos los rellenos del mercado, ¿vale? Es decir, las cánulas Sofil son compatibles con cualquier material que vayáis a utilizar. No son exclusivas de ninguna casa comercial ni muchísimo menos, ¿vale? Y luego que es una gama adaptada para todas las áreas de tratamiento. Ahora cuando veamos la gama lo vais a ver. Vais a ver que hay un montón de longitudes, un montón de calibres, etcétera, etcétera. Aquí la tenéis, perdón. Aquí es que tengo, es muy sensible el sensor mío del ordenador y a veces se pasa. Entonces, aquí tenéis toda la gama. Tenéis cánulas de 14 Gs, ¿vale? Las cánulas de 14 G y de 16 G son más para uso de grasa normalmente, ¿vale? No sé si entre la audiencia hay algún compañero que sea plástico, cirujano plástico, pero la utilizan mucho para todo lo que es la lipotransferencia, todo lo que son el nitrofad, el nasofad, o sea, para todo lo que es manejo de grasa y funciona perfectamente. Yo no soy plástico, yo soy médico estético. Los compañeros plásticos lo manejan con, bueno, con muchísima habilidad y muchísima seguridad. La verdad es que da gusto verlos manejarlo. Y luego todo lo demás, pues tenemos desde, pues eso, 18 y 10, perdón, 14 y 16, que son más para este uso que hemos comentado y luego ya 18, de 18 a 30 Gs y distintas longitudes, ¿vale? Entonces, si veis, en toda la gama hay, aparte de lo que hemos dicho del orificio lateral y la punta roma, todas las cánulas vienen con unas marquitas, ahí lo veis, que una marca, son unas líneas pequeñas que van grabadas en el acero, es decir, no van pintadas, el acero no lleva ninguna tinta, sino al revés, van labradas, van como, van ahí, pues eso, labrado, es que no me sale otra palabra, va ahí la marca hecha en el acero y las marcas están separadas un centímetro una de otra. Eso es para que cuando tú introduzcas la cánula, pues vas viendo que van entrando esas marquitas y sabes a cuántos centímetros de tu punto de entrada estás haciendo el depósito. Esto te da muchísima información y si este dato de que las cánulas están centimetradas le unimos el puntito rojo que tienen en el capuchón, el punto rojo del capuchón te indica hacia dónde está la apertura, ¿vale?, del lateral de la cánula, porque claro, una vez que tú la cánula la has introducido en el tejido, tú ya no ves ese orificio de salida hacia dónde está. Pero el punto rojo te dice hacia dónde está, de tal manera que tú no solo puedes saber a cuántos centímetros del punto de entrada está la punta de tu, estás dejando el depósito, sino que además puedes decidir si lo dejas en un plano más superficial, esto tienes que estar viendo el punto rojo hacia arriba o si el punto rojo lo pones hacia abajo y no lo ves, estás dejándolo en un plano más profundo. De ahí, todos estos detalles hacen que a la gama se le diera el nombre de precisión, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú puedes con total precisión dejar el depósito donde tú quieres dejarlo. Yo digo que es como si tienes una microcámara en la punta de tu cánula y estás perfectamente viendo el tejido por dentro y te permite dejarlo donde tú quieres dejarlo, ¿vale? Son grandísimas ventajas a la hora de trabajar. Y luego tenemos otra gama que se llama Easy Guide, que es guía fácil, porque viene con un dispositivo, que es esa palomita que veis ahí, que te permite la inyección cómodamente de la cánula, porque lógicamente antes de que saliera el Easy Guide, el formato tradicional de poder introducir una cánula es haciendo previamente con una aguja un orificio de entrada. Pues ahora vamos a ver en algún vídeo cómo el Easy Guide nos permite clavar, hacer el orificio en la piel, resbalar la cánula por una pequeña canaleta que tiene el Easy Guide y se introduce de una manera completamente atraumática, suave, elegante, dentro del tejido, además exactamente en el plano que queremos, porque dependiendo de la inclinación que pongamos el Easy Guide, podemos buscar un plano más profundo si ponemos el Easy Guide más perpendicular a piel o un plano más superficial si ponemos el Easy Guide más paralelo a piel. Entonces, bueno, no sé si se me ve en la cámara, pero bueno, ahí es un poco el juego, jugando con el Easy Guide, esto en el próximo viaje que vaya para allá, para allá a México, que me encantará, ese país que me acogisteis con tantísimo cariño, pues lo practicaremos juntos y veréis que es francamente sencillo. Bien, pues este es el dispositivo Easy Guide. Vamos a ver algún vídeo, vamos a ver las zonas ideales a inyectar, pero vamos a ver luego más adelante algún vídeo de cómo se maneja el Easy Guide. Las zonas a inyectar, os lo digo ya, son todas. Estas pueden ser las ideales, porque es verdad que si son áreas planas, lógicamente, y con un soporte óseo debajo, eso ya es lo perfecto. Perfecto. Pero se puede pinchar en todo sitio. Yo he pinchado en cuello, he pinchado en corporal, o sea, genital, o sea, en donde queráis. O sea, está tan bien hechas las cánulas, está tan bien hecho el dispositivo, tan bien pensado, que se va a convertir en una herramienta indispensable para vosotros. Bien, los puntos de entrada, pues, inapropiados, ya hemos comentado un poquito, son la zona orbital, vale, no es que sea este prohibido, pero hay que conocer muy bien la anatomía ahí. Yo a veces hago entradas muy cerquita del ojo, con cánulas muy, muy pequeñas, de 30G y tal, y bueno, y se trabaja bien, pero es verdad que hay que tener cuidado. Zona de glabela, también hay que tener cuidado, y la zona de la nariz, por el tema de la necrosis avascular. Y luego, bueno, pues, la mucosa labial, un poco por la contaminación que tiene y demás, pero vamos, principalmente son zonas, no es que estén prohibidas, pero está desaconsejado. Yo creo que ahí ya, si hay compañeros que ya tienen nivel experto y saben manejarlo, ahí sí pueden hacerlo con total tranquilidad. Pero compañeros más nobles, con menos experiencia, yo ahí lo dejaría para un poco más adelante. Bien, aquí están los vídeos que comentábamos, vale. Vamos a poner este vídeo, que es un vídeo de lo que es la presentación del Easy Guide, del dispositivo este. ¿Qué es lo bueno, además? ¿Cómo está esto hecho? Está hecho de tal manera que lo puede utilizar un diestro, un diestro que se ve a la mano izquierda para embolgar la cola derecha a la cánula, o un tubro para hacerlo al revés. Tiene un doble agarre, que está además, tiene estrías para que no se escura, y lo mejor que tiene es que esto, fijaros, si yo lo dejo apoyado, todo el peso lo tiene atrás para que no toque en ningún momento el acero toque la mesa o la batea cuando no vaya a dejar. Bien, ese aspecto que decía yo es muy importante, el aspecto de que el Easy Guide, bueno, si lo conocéis o si tenéis la posibilidad de verlo, vale, tiene un doble agarre, vale, de plástico, dependiendo del color de la cánula, también tiene ese color del plástico, tiene un código de colores que es bastante visual para saber el calibre de la cánula en sí, vale, el 27G, por ejemplo, es de color gris, el 25G es de color naranja, el 23G de color azul, y así tiene su código de colores, vale. Entonces yo digo que está hecho para mí, para médicos, que yo a veces, no, pero fuera de broma, a veces vas trabajando, yo a veces trabajo a cuatro salas, tengo un paciente en cada una de las salas y vas un poco rapidillo, entonces a veces sí que tener el código de colores te permite llamar la atención y, uy, cuidado, y te permite rectificar a tiempo, vale, cuando vas un poco rápido trabajando. Pero bueno, lo que os decía es ese aspecto muy importante porque tú el Easy Guide tiene esa V, que es el doble mango para tanto diestros como zurdos, y luego de la intersección de esa V sale una pequeña aguja en forma de canaleta, vale, y aunque tú apoyes el dispositivo en tu mesa de trabajo, en la mesa quirúrgica, bueno, donde estés, en la batea, lo que quieras, está hecho para que la aguja siempre esté en el aire, nunca toque la mesa o la superficie de apoyo. El peso lo tiene hacia lo que son las asas, hacia donde es la parte donde se agarra. Entonces garantiza siempre en todo momento las condiciones de asepsia, con lo cual es una grandísima ventaja porque tú estás trabajando, tú clavas tu Easy Guide, metes tu cánula, sacas el Easy Guide y lo dejas encima de la mesa de trabajo. Entonces no tienes ni que mirar, simplemente lo dejas, lo apoyas suavemente y ya va a quedar perfectamente con la aguja hacia arriba. Bueno, vamos a ver ahora, ya hemos visto la presentación, perdón, Vamos a ver ahora cómo se hace un pómulo, vamos a ver lo que es la pura inserción de lo que es la cánula a través del Easy Guide, vale, vamos a verlo aquí, en este vídeo. Y ya está el Easy Guide, ahora qué hago, es tan sencillo como acomodo, o sea, pongo la cánula, la dejo regular suavemente, fijaros a qué distancia de mi cara, si yo esto lo quisiera hacer metiendo, haciéndolo con aguja, tendría que estar intentando meterlo, esto es así de sencillo, ya retiro el Easy Guide, lo dejo en mi mesa que sé que no va a tocar, y ya desde aquí yo trabajo con mi cánula. Me meto hasta ahí, me meto ahí, me meto. Bien, como habéis visto, repetirme, el Easy Guide realmente es un dispositivo que te sirve en el momento de introducir la cánula, luego una vez que ya la cánula la tienes en el plano correcto, sacas el Easy Guide, lo dejas en la mesa de trabajo y ya es un trabajo con cánula, con total normalidad, con la garantía de que esa cánula ni se va a doblar, ni se va a hacer un codo, porque hay veces que hay cánulas que si las fuerzas un poco no son flexibles y se quedan dobladas, vale. Entonces, yo no he visto doblarse una cánula de sortil, y yo hago burradas, o sea, porque daros cuenta que yo me meto en todo tipo de caras y hay caras que son realmente angulosas, con mucha estructura ósea y piel espinas, con lo cual hay auténticas curvas, auténticos giros que son de vértigo, ¿no? Entonces, tener una cánula, tener un dispositivo que te da la seguridad, que se va a comportar como tú quieres en cada momento, yo digo que es como ir con un buen coche. Tú vas con un buen coche y vas con la carretera y sabes que se va a agarrar al suelo, que no te va a sacar en una curva y vas a acabar allí en la cuneta, ¿no? Entonces, esto es exactamente igual, ¿vale? Es garantía de seguridad para nuestros pacientes y para nosotros. Vamos a ver otro vídeo, ¿vale? De lo que es un labio, un relleno de labio. Me hubiera gustado traeros, esperáselo corto, me hubiera gustado traeros un vídeo de ojera, porque la ojera es realmente llamativa, llama mucho la atención porque te metes con la cánula hasta el puro lagrimal y parece que la piel se va a romper, es decir, es como muy visual, ¿no? Es, llama a la gente, guau, cuando lo hago en los talleres, llama mucho la atención y demás. Lo que pasa es que no tengo ninguno que me hayan permitido los pacientes a mano, ¿vale? No tengo ninguno así, tenía uno muy chulo, pero la paciente me ha dicho, así que no he podido, lo siento. Vamos a ver este de labio, ¿vale? Uy, perdón, es que esto es muy sencillo. Vamos a ver este de labio. Si yo quiero aumentar el vermellón, aumentar la distancia, es decir, que se vea más la boca, que se vea más grande, que se vea más grande, que se vea menos, me voy al menos entre la mezcla, cerca y la mezcla marina. ¿Por qué? Porque yo al rellenar ahí abajo estoy aumentando los elementos y proyectando ahí abajo, ¿vale? Dejaría un poquito más de depósito en esta parte, y luego hacia acá cada vez menos. Y si yo lo que quiero es darle jugosidad, proyección y dejar la boca como más jugosidad, entonces lo que hago es, me voy aquí delante. Bueno, como veis, al margen, veis que la paciente tiene un poquito de anestesia. Yo trabajo siempre con las pacientes anestesiadas, me resulta más confortable. Si te das cuenta, ella está sonriendo, está interactuando completamente. Y como veis, que entro y salgo y tal, y el labio está, ahí no he dejado depósito, porque estaba simplemente explicando en un taller los vectores a la hora de trabajar un labio, dependiendo de lo que quieras conseguir, donde habría que dejar el depósito. Pero si os dais cuenta, he ido, he salido con la cánula en distintas zonas del labio, etcétera, etcétera. El labio sabéis que es una zona hipervascularizada, con una gran vascularización, y no hay ni restos de hematoma ni nada. Es decir, quiero decir que la cánula es realmente respetuosa con el medio. Entonces, esta paciente que viene, se viene a tu consulta, le pones un poquito de anestesia, le hace su tratamiento, si la experiencia es completamente indolora, se va con su boca perfectamente hecha, jugosa, bonita, definida, más atractiva, y sin ningún hematoma, esta señora te hace un monumento, evidentemente. Pues eso es lo que tenemos que ir buscando, buscar esa excelencia. Y eso es, pues eso, trabajar con lo mejor. Aquí tenemos, cuáles son las, el Easy Guide y las distintas, bueno, ahí tenéis estas cánulas naranjas, son las de 25G, que tenéis, que se pasa solo. Tenéis de 25G, tanto de 30 como de 40, como de 50 milímetros, ¿vale?, de longitud. Y son 25G. Una cosa importante, hay gente, hay muchos compañeros que prefieren utilizar las 25G, 25G son más gruesitas que las 27G, ¿vale?, las prefieren, porque les da más seguridad que no van a romper ninguna estructura venosa, porque claro, las de 27G son finitas y la punta, aun siendo roma, es verdad que es una punta roma finita que en un momento dado podría llegar a pinchar como si fuera una aguja, ¿vale? Bien, yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo y os digo por qué. Yo creo que si tú trabajas, de hecho, lo que acabáis de ver en el labio era una 27G. Si tú trabajas con una cánula de 27G, aunque la punta sea, o sea, que la aguja sea finita y la punta es roma, lógicamente, si lo hacéis con cuidado, si lo hacéis con, bueno, con maestría, nunca jamás vais a romper ninguna estructura básculonerviosa. Me decía un compañero que me decía, no, no, yo una 27G no la uso nunca, una cánula, ¿eh?, una cánula 27G porque eso se comporta como una aguja. Esto si lo oís no es verdad, ¿vale? Es decir, se comporta como una cánula, se comportará como una aguja si tú eres muy brusco y haces algo que es inapropiado, movimientos muy bruscos. Entonces, probablemente ahí sí, si puedas desgarrar algo, pero no porque la cánula no se comporte adecuadamente, sino porque tú no lo estás haciendo de la manera óptima, ¿vale? Entonces, bueno. Vale, ahí tenéis, se puede inyectar tanto, como veis ahí, en la cara, en las manos, en abanico, en llenado lineal, a nivel de inyección de grasa subcutánea, periósteo, ya hemos dicho que dependiendo ahí de lo que quieras, para más volúmenes se trabaja a nivel más profundo, para lo que es alisar o tensar más se trabaja a nivel más superficial, ¿vale? Lo que hemos dicho, para inyecciones de relleno, de TRP, también se puede hacer inundar determinadas zonas con anestesia local. Yo he visto gente, he visto compañeros, que para lo que son los trayectos de determinados hilos, hay hilos que son, que bueno, que se meten con un trocar, punto de entrada y punto de salida, hay compañeros que luego inundan todo el trayecto con anestesia mediante cánula, mediante el uso de cánulas, ¿vale? O sea, que también se pueden utilizar no solo para rellenos, sino para otros materiales. Bien, bueno, aquí tenéis la 27G, ¿vale? Que es lógicamente más finita que una 25, ¿vale? Esta es de 25 milímetros, pero lo normal es que sean de 40, aquí lo tenéis, 27G de 40 y de 50, ¿vale? Para lo que hemos dicho, cara, las indicaciones son siempre un poco las mismas, ¿vale? No le damos más vueltas. Y básicamente esto es un poco así la aproximación teórica al tema de las cánulas. Sí que, de verdad, creo que sería óptimo el poder compartir algún tipo de clase práctica y que vierais en persona cómo, no solo vierais cómo se utilizan, sino que las utilicéis. Porque una vez que las utilizas, insisto, ya no puedes dejar de utilizarlas. Yo digo que esto es como un coche automático. Cuando tú vas en un coche de marchas de los antiguos y de repente utilizas un automático y ves la comodidad del automático, ya te cuesta mucho volver al auto de marchas, ¿no? De palanca de cambio. Pues esto es un poco igual. Yo siempre hago un poco esa analogía, ¿vale? Así que, bueno, espero que no haya sido muy tedioso la presentación y estoy dispuesto a todas las preguntas, todo lo que pueda ayudar. Aquí me tenéis o experiencias que queráis contar. Si hay algún compañero que ya tiene experiencia y quiere compartirlo, no sé. Muchas gracias, doctor Chicón. Pues vamos a ver ahorita las preguntas que tenemos por parte del público, si te parecen bien. Bueno, pues manda saludos la doctora Úsula Piñeiro, dermatóloga de Monterrey. Sí, pues muchas felicitaciones por parte de muchos médicos de México. Por ejemplo, la doctora Cristina Lievana de Querétaro dice, me encantan los cursos del doctor Chicón. Muchas gracias a Sothfield y al equipo Vermea por traernos pláticas como estas. Y bueno, la doctora Perra Palacios nos pregunta, ¿cuál es la zona más compleja para ti cuando usas una cánula? La zona más compleja cuando usas una cánula. Es que no sabría decirte una zona más compleja, porque si tú lo usas con, lo utilizas bien, no hay ninguna zona. Vamos a ver, para la gente que empieza, yo te diría, no entraría ni en órbita, no entraría en órbita. Y tampoco me metería mucho con la zona de nariz y la zona un poco glabelar. La zona así un poco centrofacial de nariz y glabelar. Y la zona de la órbita, ahí no entraría. Iría a zonas más cómodas como es rellenos de pómulo, rellenos de todo lo que es el reborde mandibular, proyección de todo lo que es el proceso de bonión, todo lo que es el ángulo mandibular, cosas más cómodas. Que ahí es imposible hacerlo mal. Pero vamos, una vez que tengas una, tampoco hace falta ser un gran experto para esto, pero en el momento que tengas una cierta, un poco de manejo y sobre todo veas lo seguras que son, ya vas a ver como poco a poco, como yo digo, el cuerpo te va a ir pidiendo meterte en zonas que a priori te parecían complejas. Hola Jesús, estoy de vuelta, soy Emanuel, un gustazo, perdón. Aquí estamos conectados, una disculpa, estaba brincando de un conference call al otro. Es un enorme gusto que nos hayas presentado y obviamente presencialmente es mejor. Tenemos cirujanos plásticos que nos preguntan para el nano fat y para todas las técnicas de fat grafting. Ofrece también soft fill unas cánulas que detallaste hace rato, pero ¿cuáles serían las que recomiendas según si es micro fat o nano fat? Pues, yo, en los compañeros, yo ya te digo que yo soy estético, yo no utilizo mucho, no hago la hipotransferencia, pero sé por los compañeros plásticos que lo utilizan, utilizan la 14 y la 16. No sabría decirte para el micro fat la 16, para el nano la 16, para uno la 14 para otro, pero ellos la manejan con total seguridad, hacen auténticas maravillas, o sea, los ven manejarlas, incluso las utilizan a veces, te digo, intraoperatorio, ¿vale? O sea, dentro de lo que son procesos quirúrgicos a cielo abierto, intraoperatorio, sé que también las utilizan las cánulas, porque esto lo comentan en muchos encuentros que tenemos. Es decir, las cánulas, sí que, lo comentaba antes, no solo es para materiales de relleno, nosotros, claro, los dermatólogos, los médicos estéticos y tal, para el 90 o el 100, el 99% o el 100% de nuestro uso, es para materiales principalmente de relleno. Pero ya he comentado antes también para materiales, por ejemplo, como es productos anestésicos, o en este caso, como tú muy bien dices, para tema de grasa, incluso intraoperatorio. Ok, te agradezco. Efectivamente, es lo que recomiendan. Usan cánulas reutilizables o cánulas desechables, como el caso de soft fill en esos diámetros. Preguntan varias doctoras, la doctora Navarro, cirugana plástica y la doctora Fentanes, ¿en qué anestesia utilizas y cuántas utilizas anestesia? Sobre todo en la parte de labios, ¿cómo lo manejas? Vale. Mira, yo antiguamente, cuando utilizaba aguja para el labio, utilizaba anestesia con vasoconstrictor. ¿Por qué? Porque te minimizaba el riesgo de hematoma y de sangrado. Desde que utilizo cánulas, casi siempre, vamos, siempre, utilizo anestesia sin vasoconstrictor. Yo particularmente utilizo metivacaína. ¿Vale? Yo utilizo metivacaína. ¿Por qué utilizo sin vasoconstrictor? Porque es que el riesgo de hacer una rotura vascular con una cánula es cero. Cero. ¿Vale? Entonces, ¿por qué la utilizo sin vasoconstrictor? Porque, por ejemplo, anestesiar una boca, ese vídeo que habéis visto, ¿vale? Para poder ir y venir, que no vas a hacer con la cánula, no vas a hacer ninguna rotura vascular, no es lo mismo. Porque al hacerla sin vasoconstrictor, la anestesia se va en 20 minutos, media hora. Si la haces con vasoconstrictor, la paciente está con la boca dormida 2-3 horas. Es realmente incómodo para ellas. ¿Vale? Es decir, yo, como después de cada tratamiento les pongo una mascarilla, las chicas le dan un masajito en los pies y tal y cual, cuando la señora se ha marchado de aquí, ya se va con la boca completamente recuperada, si utilizo la anestesia, sin vasoconstrictor. Excelente. Gracias por la respuesta. Mandamos saludos al doctor Adame y a la doctora Margarita y la doctora Cristina, que están conectados, son dermatólogos. Pregunta al doctor Adame, ¿qué cánulas utilizas para manos y dorso nasal? Creo que hay algunas específicas. Entonces, tanto para dorso de manos y para dorso nasal, ¿cuáles son tus favoritas? ¿Cuáles son las sugeridas por el laboratorio SoftFill? Vale. Dependiendo de lo que utilices en el dorso de las manos. Yo os cuento, ¿vale? Muchos compañeros me dicen, oye Jesús, voy a empezar a trabajar con las cánulas, ¿vale? Hago esta introducción y luego respondo a la pregunta, ¿vale? Entonces, muchos compañeros me dicen, oye Jesús, ¿qué cánulas compro? ¿Cuáles empiezo? ¿Vale? Yo siempre os recomiendo, creo que este tip, este consejo puede ser interesante. Yo siempre os recomiendo que compréis 25 y 27, ¿vale? Yo siempre las utilizo Easy Guide. Hay dos grandes líneas. Está la Precision, que no tiene el Easy Guide. Si tú las compras Precision, te viene lo que es la cánula sola, por lo cual el orificio lo tienes que hacer con aguja. ¿Cuál es la ventaja que tiene la dama Precision? Que tiene muchísimas más cánulas. Tiene muchísima más variedad. ¿Vale? Easy Guide tiene menos variedad, pero tiene la comodidad de que trae el dispositivo Easy Guide. Yo siempre, casi siempre, utilizo Easy Guide. Casi, casi siempre. ¿Vale? Entonces, para las, si tenéis que comprar, 25, 27, ¿vale? De 40 y de 50 milímetros. Yo siempre compro 20, porque además son 27G, 40 y 25G, 50. Esas son las dos referencias que yo creo que no pueden faltar. Y luego, yo utilizo mucho unas que son gorditas, se llaman 22, que son de 22G, ¿vale? Esas las utilizo para cuando pongo en las manos ácidos hialurónicos o materiales que son más groseros. Para mi mayor relleno, utilizo las de 22. Si no, en la mano utilizo la 25, ¿vale? La 25G. Y para la nariz, utilizo también la 25, tanto para hacer la columna, la parte de hacia abajo, tanto para eso como para hacer el dorso. ¿Vale? 20.G suele ser lo que utilizo. ¿Ok? Salió una de Softfield 26G de 13 milímetros para hacer refinamiento en labios, en el filtrum o también en cierta parte nasal. Entonces, ahí está. Esa cánula también a su disposición, ¿correcto? No sabía que la teníais, pero esa es perfecta. Porque la de 13, daros cuenta que es exactamente la misma longitud que una aguja, las agujas que utilizamos, que son las de 13. Y esa te da muchísimo juego, que era una cosa que se echaba de menos, para definir zonas pequeñitas como puede ser efectivamente el filtrum y demás. Efectivamente, fantástico eso es. Excelente. Saludamos a la doctora Patti Armas y a más médicos que están, dice, y te felicitan, tanto la doctora Carmona como Patti, que te conocen. La doctora Mora también, nuestra experta en rellenos, speaker de otras marcas, una amiga que está conectada, dicen, muy buena plática, un taller muy útil y seguramente te traeremos a México. Dice, Patti, para revitalización de cuello, ¿qué cánula recomiendas? Hay muchas preguntas de qué zona, para qué cánula, pero también deberemos de recordar, Jesús, no sé si estás de acuerdo conmigo, que depende de la zona, pero también depende del producto y su disposición de elasticidad que usamos. ¿Es correcto eso? Totalmente, es decir, lo que realmente aquí, porque estamos hablando de cánula, si estamos hablando de qué cánula, para qué zona y demás, pero indudablemente, vamos a ver, el producto es, el resultado depende del tratamiento, depende del producto. ¿Cuál es la gran ventaja de la cánula? La cánula lo que va a favorecer es la experiencia del consumidor. Yo le comentaba antes a Jair, estaba comentando que hay muchos doctores que cada vez demandan más lo que es una formación en cuanto a temas de marketing, temas de comunicación, temas de lo que es relación con el paciente, lo que se llaman soft skills, lo que son unas habilidades blandas, que es todo lo que hay alrededor, por decirlo de algún modo, del puro acto médico, del puro performance dentro de lo que es el consultorio. Entonces, yo gestiono 20 clínicas. Mías son dos, gestiono 20 clínicas en un modelo de negocio que ahora nos quieren copiar, nos quieren llevarse a Argentina, una historia. Pero al margen de eso, lo que quiero decir es, nosotros tenemos lo que se llama un modelo de negocio, una parte de él se llama la experiencia de experiencias. Es decir, nosotros tenemos todo el enfoque, el poco está puesto en la experiencia consumidor. Porque tú imagínate que tú, un paciente, le haces un resultado fantástico, pero la experiencia es tan traumática, tan dolorosa, tan molesta, que te dice, mira, me ha encantado el resultado, pero jamás me volveré a hacer eso. Entonces, nosotros, desde el primer impacto visual que tiene un paciente porque nos ha visto en un anuncio, nos ha visto tal, hasta el siguiente impacto auditivo que tiene porque se lo recomienda a otro cliente, todos los impactos, es decir, nosotros controlamos todo el proceso de experiencias que tiene un paciente en lo que tiene que ver en la interfaz o la interlocución con lo que es mi negocio. Y dentro de eso, SOFI para nosotros es un aliado estratégico fundamental en cuanto a lo que es cuidar la experiencia del usuario. El resultado también te ayuda a colocarlo en el sitio exacto y tal y cual, pero a unas malas me puedes decir, oye, Jesús, yo lo podría conseguir con aguja. Perfecto. A lo mejor el resultado tú lo consigues con aguja, pero tu paciente no va a salir de la consulta ni muchísimo menos como el mío. El mío va a salir, como habéis visto, la chica del labio sonriendo, feliz, no le ha dolido, se va inmediatamente y puede besar, el novio la puede estar esperando en la sala de espera y puede besarlo, que no se va a enterar el novio de que le han hecho nada, ¿vale? Y la tuya se va a ir con hematomas, súper dolorida, con hemorragias, con etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, SOFI es un aliado estratégico determinante si queréis ser excelentes y queréis cuidar a vuestros pacientes, queréis cuidar todo eso. A la hora de obtener los resultados, ahí el foco, tendríamos que ponerlo en el producto que vais a utilizar. Hoy en día es cierto que tenemos una serie de materiales maravillosos. Yo llevo 20 años haciendo medicina estética, no os podéis imaginar lo que hemos puesto en las caras. Bueno, si hay compañeros antiguos como yo, lo saben, pero compañeros que sois más nobeles, de verdad no os podéis imaginar lo que hemos llegado a poner en las caras y las pobres pacientes se han dejado. Hoy en día estamos en un momento de la medicina estética donde los materiales están bastante, bastante bien hechos. Lógicamente, si os vais a primeras marcas, a referentes importantes, como puede ser Filmed, con su tecnología Triaya, que con ese ratio entre cadenas muy largas y largas, con ese ácido hialurónico libre, que te permite esa fuerza de extrusión que salga, que parece mantequilla. Es decir, lógicamente, si te vas a esas marcas y lo sumas, es una suma de valor, es una cadena de valor. Depende de tu adiestramiento, depende de si encima lo asocias, que estás bien adiestrado, has tenido buenos maestros, lo asocias con unos buenos dispositivos de inyección, como pueden ser las cánulas, y luego con unos materiales excelentes, como puede ser Filmed, o como puede ser fitosial, etcétera, etcétera. Entonces, chapó, chapó. Excelente. Gracias, gracias Jesús. Entonces, para la doctora Pati, para manos, ya dijimos, y para cuello, entonces, ¿cuál es la que tú recomendarías con un producto tipo polivalente, como el Filmed Art Filler Universal, por ejemplo? ¿Utilizarías qué tipo de cánula y qué longitud? Pues ahí yo me iría, si quieres, para las líneas que hay aquí, puedes utilizar una 25, una 27, ya te digo, como siempre, ¿vale? Y la longitud, pues dependiendo de los trayectos que vayas a hacer, pero entre 40, 50, por ahí, eso es lo que vas a utilizar. Tú piensa, hay una cosa, perdona, que esto me viene muy bien contarlo, porque si utilizáis, tiene que haber un triángulo, que yo siempre lo explico, hay un triángulo muy importante que es la concentración o la densidad del producto que vais a utilizar, el calibre de la cánula y la fuerza de extrusión. Es decir, si tú utilizas un producto muy viscoso, muy viscoso, en una cánula más fina, ¿vale? La fuerza de extrusión va a tener que ser enorme y eso te va a hacer generar una tensión en la mano, que muchas veces hasta vibra la mano. Yo he visto a compañeros ahí haciendo una fuerza innecesaria. Entonces, por favor, balancear muy bien eso. Es igual de erróneo utilizar un producto muy, imagínate un Fine Lines, que es súper, súper suave, súper fluido. Si lo metes en una cánula de 22G, vas a hacer así, se te va a ir de una embolada, se te va a ir todo. Entonces, por favor, ese triángulo, ¿vale? Que yo muchas veces solo explico, lo dibujo, que no se os olvide, ¿vale? Ese triángulo entre, insisto, la concentración o la densidad del producto, el calibre de la cánula y la fuerza de extrusión. Perfecto. Pues te agradezco muchísimo. No se siguen preguntando más y lo haremos en privado, pero dicen que dentro de la gama muy amplia que acabamos de ver, y la marca pone a nuestra disposición una tabla de decisión que permite decir qué longitud, qué grosor, qué diámetro, para qué tipo de productos. Hay una recomendación del laboratorio a mayor extrusión, más densidad, más longitud, y esa tabla es disponible. Pídela a Overnia y su red de distribuidores autorizados en México. Y si eres de otro país, pídela directamente al sitio de SoftPill, te indicarán cómo conseguirla. Pero, ¿cuáles son para ti las vías de acceso en las que esquematizaste las más útiles? Decías la 24, la 25, 40 y la 27, 50 o 27, 40, 25, 50 son de tus favoritas, ¿correcto? Correcto. Para mí, son de mis favoritas, son las que, insisto, creo que todo el mundo debería tener. O sea, yo creo, esas, al margen de ser favoritas o no, es que esas son imprescindibles. O sea, lo que hemos dicho, la 25, 50 y la 27, 40 son imprescindibles. Que luego quieres una 25, que hay 25, 60, hablo de la Procision, fantástico. Que quieres la 23, hay una que es 23, 70, que también va muy bien, ¿vale? O sea, la 23, 70 también se, yo quiero decir, yo utilizo casi todas. Pero cuando ya, a medida, lógicamente, que vais teniendo más adiestramiento y que ya vais conociendo un poquito mejor todo lo que es la gama, al final acabas teniendo prácticamente todas. Pero de inicio, si tuviera que decir dos de inicio imprescindibles, son esas dos que hemos hablado, Manuel. Y que existen en EasyGuide. Perfecto. Muy bien. Pues, eso fue elocuente. Vamos a agradecerte, la verdad, y hacer otras preguntas en Petit Comité, por afuera, por WhatsApp, para seguir contestando y abundando. Muy pronto contigo, Softfield, a través de Guernia y el Doctor Chico en México, cuando las condiciones estén, un tour de talleres individualizados o grupales para hacer un aprendizaje. Para ti, que eres speaker o que eres practicante. Y saludamos a todos los doctores y las doctoras que estuvieron con nosotros el día de hoy. Revisamos la agenda de lo que queda de la semana. No te vayas, Jesús. Aquí, si te interesa a las 5, aunque será muy tarde en Europa, tendremos un gran amigo, el ingeniero Manuel Fuchs. Es ingeniero, sociólogo, es un gran pensante y escritor, es un erudito y alguien que ve las cosas desde afuera y siempre nos da un punto de vista bastante atinado. Asertividad y certeza esa noche con Futurología e Inmunología con Manuel Fuchs a las 5 de la tarde. Quédate en casa con Overnas, nuestro hashtag. El día de mañana terminaremos con un curso de negocios o como la importancia de capacitación empresarial para mi negocio con testimoniales reales de doctores, amigos de Overnas y de sus distribuidores que tuvieron el curso de Raúl Galindo y pudieron mostrar su éxito y cómo evolucionaron en la atención de la experiencia, de la experiencia que tú mencionabas, que hoy la salud es un servicio y tenemos que atender el paciente en su entorno, en su pre, en su post, en su dolor, en su neuroventas. Semana que entra habrá otro curso de neuroventas. Así que cuidamos en Overnas todas las etapas y los aspectos de tu negocio y de tu práctica médica. Recuerden que estamos descargando los diplomas, estamos entregando las pláticas siempre a dos, tres horas después en YouTube y tenemos la plataforma de ventacaliana.com.mx, la primera de su entorno que eres tu doctor y puedes en el confort de tu casa pedir para tus pacientes con un código y una retrocesión de comisión, productos exclusivos de marcas exclusivas que van ya 500 productos disponibles en caliena.com.mx. Pide información a tu red de vendedores, pídenos directamente y te explicamos cómo poder participar. Es sin costo y con puro beneficio. Experiencia del paciente, shop from your home. Haciendo compras desde tu casa. Síguenos en Facebook, en Instagram, en YouTube o verneoficial. Quédate en casa, hashtag. Nos vemos a las 5 de la tarde con Manuel Fuchs. Jesús, espero pronto darte un abrazo cuando se pueda, como debe de ser. Pero mientras, no dejo de felicitarte, agradecerte. Y veo que ya vas creciendo y que esas cadenas de clínicas especialistas que hacen las cosas bien, que saben no hacer lo que no deben hacer, pero hacer muy bien lo que sí saben hacer. Entonces, es lo que España nos está enseñando hoy. Y seguramente mucho que compartir con tus colegas mexicanas y mexicanos. Saludos, doctoras y doctores. Saludos, Jesús. Gracias a Softfield. Gracias a ti, Vera. Y a todo el equipo de Softfield en Francia. Y nos vemos muy pronto. Gracias por sus felicidades. Los doctores te están mandando un cordial y caluroso abrazo mexicano, como te gustan, con tequila también. Abrazo, Jesús. Nos vemos pronto. Abrazo, chao, chao. Gracias a todos. El equipo técnico, gracias. A Yair, gracias a Adriana, gracias a Dianita, gracias a Karen, obviamente a Pancho y Brandon en la parte técnica. Es un trabajo de equipo y lo llevamos ya por nueve semanas ya. Se dice fácil, pero ha sido una aventura. Gracias a ti y nos vemos a la cinco. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.